Arriba colegio querido, por siempre seas un colegio inmortal, donde el alumno está bien acogido, como el hijo Marte, sura, manantial. Itzahual, puerto, vayas adelante, suena tu nombre como el huracán, y tus alumnos, pulmones del viento, entonamos un canto de amor. Aquí está Itzahual, renaciente, en esta tierra bendita de Dios, y por eso no extraña el que trate, de opar a su prestigio de hierro. Itzahual, puerto, vayas adelante, suena tu nombre como el huracán, y tus alumnos, pulmones del viento, entonamos un canto de amor. Más que todo, superas la enseñanza, y por más hombres de bien, y así ha llegado al final del camino, orgullosos con la perla del saber. Itzahual, puerto, vayas adelante, suena tu nombre como el huracán, y tus alumnos, pulmones del viento, entonamos un canto de amor. Más que todo, superas la enseñanza, y tus alumnos, pulmones del viento, Más que todo, superas la enseñanza, y por más hombres de bien, y así ha llegado al final del camino, orgullosos con la perla del saber. Itzahual, puerto, vayas adelante, suena tu nombre como el huracán, y tus alumnos, pulmones del viento, entonamos un canto de amor.